Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les habla el tío Mario de ADN Televisión. Hace días que no hacía programas por el tema de la cuarentena y todo este tema que nos tiene un poco tristes, pero más triste es un programa que vi de Siguiendo el Rastro de Caracol Televisión, donde una niña me perdona las personas que de pronto son sensibles y el tío Mario no quería pasar desapercibido esta cuarentena y este momento que es importante que estemos reunidos en familia, que estemos haciendo esta reflexión de qué tanto queremos y qué tanto cuidamos a nuestros hijos. Retomo el tema de un programa que vi de Siguiendo el Rastro de Caracol Televisión el pasado fin de semana, donde una niña de 14 años fue abusada sexualmente por un tipo, invitado a un hogar, porque querían pasar un rato sabroso, quería la mamá de la niña. Es de las personas que les gusta la fiesta, les gusta el licor, les gusta estar reunidos en son de rumba, como se dice vulgarmente, y una amiga de ella invitó a un personaje a la casa para que las acompañara y para que pasara un rato chévere, sin tener en cuenta que no sabían, no sé si fue otra amiga que invitó al tipo, no sabía que hacía poquito había salido de prisión, que era un personaje que tenía problemas psicológicos bastante delicados y que había estado en la cárcel precisamente por lo mismo, por agresión y abuso sexual y todas esas cosas. Para no hacer largo el cuento, la mamá y la amiga se emborracharon, el tipo fue muy inteligente porque vio que la niña era muy hermosa y aprovechó, emborrachó a estas dos personas, las hizo dormir y abusó sexualmente de la niña. Paso seguido, siguió abusando de ella con amenazas, la mamá seguramente no sabía y siguió abusando de ella periódicamente, cada que quería y haciendo de la vida de esa niña un problema bastante grave, psicológicamente afectada, en lo emocional y en lo físico, me imagino también. Y también es el culpable el padre porque el papá de la niña en una ocasión la vio un poco extraña y como no vivía con la mamá, en una ocasión le pregunta a la niña qué le pasa, que si ha sido abusada, si ha sido ultrajada por alguna persona. La niña entre sollozos y con mucha tristeza se le dice que sí, pero el padre realmente también es culpable y traigo a colación esta historia porque muchas veces los padres no nos preocupamos lo suficiente por los hijos, no le ponemos un tate quieto como se dice vulgarmente en Colombia, no buscamos una solución a estos problemas y simplemente dejamos que las cosas sigan pasando, o sea, no sé qué tan sano sea esto o les da miedo enfrentar a esa persona que está abusando de la hija o del hijo en algunos casos. Entonces, él es culpable porque sabiendo la situación de la hija, no le puso freno inmediatamente a este proceso de abuso que venía cometiéndose. Dejó que las cosas siguieran, con un simple consejo, la niña supuestamente pensó que no iba a volver a pasar, pero resulta que la niña estaba coaccionada por este tipo que la manejaba, la abusaba y hacía con ella lo que quisiera. Llegado a tal punto que la mata, la encuentran ocho días después, la encuentran en un río, ya pues con un alto grado de descomposición. Desgraciadamente, este tipo llegó a este grado de agresividad y de brutalidad sexual y de lo que es fuera y se supone que está preso. Yo en mi caso no permitiría que está... Si yo fuera el padre de esa hija, yo no permitiría que estuviera preso en este momento. Las cosas hubieran salido de control de alguna u otra forma. Y yo sé que muchos van a compartir esta idea, ¿cierto? No quiero expresar sentimientos porque realmente me da rabia, me da desilusión de que con la justicia que tenemos en Colombia, estas cosas muchas veces pasan a un segundo plano y muchas veces hasta quedan en libertad para que sigan haciendo lo mismo. Entonces, el tío Mario hoy quiere traer esta reflexión a las familias, ojalá lo compartan. Si te ha gustado el video y estás en este momento viéndolo, es porque te parece interesante. Y el tío Mario es eso, es información. No solamente información comercial, sino que es una información de denuncia. Es una información de ponerle límites. Es una información que quiere que despertemos. Es una información que quiere que tomemos cartas en el asunto y cuidemos a nuestros hijos. No es un secreto que en este momento que estamos encerrados en casa, que estamos cuidándonos supuestamente, desgraciadamente en este momento cada minuto que pasa está siendo un niño abusado en todo el mundo y más en Colombia. En muchas partes en este momento están abusando de niños. Y este tema de confinamiento se presta mucho para eso. se presta para que muchas personas que son enfermas mentales, para muchas personas que son descaradas, desgraciadas, muchos hermanos, muchos primos, tíos, amigos, y en ocasiones padres y abuelos, se aprovechen de estos niños que necesitan tanto de nuestro cuidado. Por favor, es el momento de que en familia hagamos un análisis de las personas que nos rodean, de las personas que entran a nuestra casa, de las personas que viven con nosotros, que tengamos en cuenta el peligro en las noches. Entonces, a cualquier hora del día, nuestros hijos pueden estar corriendo un grave peligro. Por favor, el tío Mario les pide que nos pongamos en la tarea de analizar, de discernir, de que nos pongamos águila, ojo de águila, con todas estas personas que están en nuestra casa. o que si no están en nuestra casa, que ingresan a nuestra casa y que de alguna forma u otra pueden ser un grave peligro para nuestros hijos, para nuestra familia y para todas las personas que nos rodean. Porque no solamente a veces violan niños, son personas que se aprovechan y te roban las cosas, que te pueden matar, que te pueden hacer algún daño. Y más en un tema de pandemia que la gente económicamente está apretada, se presentan muchos casos de abuso, de robo, de traición, de una cantidad de cosas increíbles. Entonces, que sea este el momento para la reflexión. Todavía tenemos dos semanas más de cuarentena. Por favor, pongamos cuidado. No descuidemos nuestros niños. Espero que te suscribas, que le des un like y sobre todo con la importancia que tiene este programa, esta nota que estoy haciendo, esta nota que el tío Mario quiere llevar a sus hogares es para compartirlo. No lo veas y lo dejes solo para ti. Compártelo con tus amigos, compártelos con tu familia, a nivel internacional, en toda parte del mundo esto puede pasar. Espero que un gran like y que me sigan en ADN Televisión y el programa El Tío Mario. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!